Buenos días, este es mi PLE, el cual voy a aplicar a los estudiantes, que consiste en la cadena alimenticia. Tenemos la introducción, mi nombre es Uriel Barrios, trabajo en la institución educativa San Miguel de Tres Cruces, C de San Andrés. Mi PLE va dedicado al grado tercero, ciencias naturales. El tema es descubramos los ecosistemas, el cual tiene que ver con la cadena alimenticia. Los DBA comprenden que los organismos cumplen distintas inversiones en cada uno de los niveles tróficos y que las relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y redes alimenticias. Pregunta orientadora, ¿cómo funcionan las cadenas alimenticias? Como podemos ver, miramos ahora la siguiente actividad. Para leer, aquí tenemos los productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios, los cuales todos tienen una relación dentro del contexto del medio, y cual constituye en la cadena alimenticia uno, se beneficia del otro. Aquí es que pasamos a la siguiente actividad, para ser. Como para ser, podemos observar unas imágenes, el cual lo constituyen una variedad de seres vivos, de especies, tanto tamaño, la cual dentro del ecosistema, al entorno, existe una correlación y una ayuda a multa, y cual uno necesita o depende del otro, para su supervivencia. Luego pasamos a la siguiente actividad, ¿quién devora a quién? Teniendo en cuenta la observación a la imagen, responde en tu cuaderno. Ahí los niños anotaron las preguntas, las analizaron y dieron su respuesta. Para compartir. Para compartir, cual se le hizo unas explicaciones, prueba a los niños de cada actividad, el uso y manejo del computador, como podían ellos buscar y responder a las incógnitas o preguntas, que cual las llevaron dependiendo de la actividad, cada quien todos trabajaron y pidieron su respuesta. Y luego pasamos a la siguiente actividad, para evaluar. Para evaluar, los niños observan las imágenes. Entonces, las imágenes, teniendo en cuenta, si están correctamente, escucharían un aplauso. Si la respuesta no es correcta, ellos podrían escuchar una explosión. De igual fue una oración muy divertida, y que ellos todos compartieron y se hicieron a gusto. De este modo, tuvimos las actividades, todas las que se realizaron y quedaron satisfechos y contentos. Y luego comprendieron cómo se dan una cadena alimenticia en la cual ellos conviven y conocen en su entorno, en la zona, en el campo rural donde se encuentran. Esta es toda la explicación de mi play, el cual lo realicé, y agradecido con Dios, con el mío y con todo. Muchas gracias.